¡Suscríbete! 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 Y para ustedes... ¡Disfrutando! Preparación Valencia Un curro de dos piezas con aplicaciones de grado de café en pergamino. Un arreglo en la cabeza, una pequeña colorilla, representando a la hoja y la flor del café. En la casa de animales para su autosostenimiento. La luna es una planta silvestre cuya belleza ha permitido que se hagan una serie de decoraciones en viviendos adieves. ¿Por qué los admira? Porque la apoyan tan en el solo momento. Su rol es salir de paseo al campo con sus amigas. Bailar, cantar, escuchar música y practicar un deporte. Su signo es cáncer. De los milagros así como Dios en el ser supremo. Una gran admiración para sus madres. Su hobby es jugar rollo y bolas, vivir versos y policías. Su signo es Leo. Con ustedes, Luisa, Johanna, Juárez, Vinaya. Damas y caballeros, mientras la emoción... ...de las bellezas en conjunto, nuevamente en pasarela para el aplauso de conocimiento y agradecimiento por su gran beso de presentarse y representar a la mujer. ¡Cuál es la bandita! Empezamos entonces... En el escenario entonces... Luis Isabel Risostomo, ¿no? Carlos Solange, Cristiano Morales. Luisa, Johanna, Flores, Minaya. Naomi, Espinosa, Samaya. Chévere, Mauricio, Flores. Adriana, Camille, Palero, Piedroza. Lea Uriela, Alimenta, Alimenta, Romero. Y cerramos con Fiesi, Silva, Castañeda. Muchas felicidades. La belleza de la mujer Huancabamina. Creo que se merecen todos los aplausos. La belleza de la mujer Huancabamina. Si te viene en la boca, la mamá que manda, todos va a volar, y dices que yo no. Todos me dicen, por ahí, que te dejara de yo no. Y a ti te dice... ...convegorando pues a que nuestro pueblo siempre cada día se va de la mejor manera. En ese sentido, también debo agradecer infinitamente a la Comisión Organizadora por hacer todo el esfuerzo, todo el empeño, todo el sacrificio para desarrollar este evento, este evento que se desarrolla todos los años. De igual manera, saludar también al pueblo de Huancabamba esperando de que este año 2017 nos traiga más parabienes y sobre todo haya más unión, más comprensión para buscar el desarrollo de nuestro pueblo. Y en ese sentido, los dejo disfrutando gracias a los hermosos castillos que nos han donado tanto por la empresa Moriselva, por el alcalde de la provincia, el profesor Pedro Ubaldo, así como también el consorcio Navarra que nos está donando un castillo. También al consorcio Cerva Central que viene trabajando en la carretera Xatánfa-Honcabamba-Posuso por las bombardas que nos han donado. También a Gedeón que viene realizando un trabajo en el saco perimétrico de Nanturachi también nos está donando parte de la bombarda. De igual manera, a todas las personas que están contribuyendo con diversos premios que ya en su momento los han ido mencionando. Muchas gracias.